Es Lester, el álbum, lo que suena, hablando con Dios, en la cámara, José Luis, dice Dios mío, hoy quiero hablar contigo, que te sientes conmigo y te aloquemos como amigo o apárecete un rato para yo tener alivio y me digas cuáles son tus motivos ayer vi un mendigo en la calle pidiendo plata, antisociales, con plata mata, muchos adolescentes roban y se arrebatan y los reos son manipulados como ratas, los políticos viven en una polémica, soy autocrítico y que son sus técnicas empoderarse corruptos y entreguen el dilema, consumando en otros instituciones los problemas son muchas religiones y muchos conflictos, muchas leyendas y como tal muchos mitos muchos guían todo el comentaje distinto y eso ante tus ojos debe ser un delito en la actualidad lo que se vive en mi nación, cambia de cerebro en los pobres de nutrición nos volvimos líderes de la inflación y mi corazón, Dios mío por favor te pido ayuda porque eres nuestro padre, el creador de todo, el que todo lo sabe si no te revelas, espero que alguien mande uno de tus apóstoles para que nos salve